¡Eso! ¡Qué rico! ¡A gozar! ¡Qué rico! ¡A gozar! ¡Qué rico! ¡A gozar! ¡Qué rico! ¡A gozar! A ti Baila y baila Baila que baila A gozar A ti Baila que baila A gozar A ti A ti Baila que baila Baila que baila Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito Salomé Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Tanta adrenalina sube mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura me hizo tu locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito Salomé Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Eso Pero ven y baila Síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y son seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor Cuando cae su sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura De silueta y luna Que me va atrapando Me va alucinando Y es que está en tu cuerpo, nena Que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito Salomé Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Eso Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Baila que baila Baila que baila Baila que baila Abozar Baila que baila 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 Acércate un poquito Ay 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 Salome Ay 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 Salome Me vuelvo loco, me veme loco Me duerme loco, me duerme loco Me duerme loco, me duerme loco ¡Eso! Báilate, baila Báilate, baila Báilate, baila Acércate un poquito Báilate, baila Báilate, baila A gozar A口ando Báilane como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelvo loco, salón Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salón Báilane como quieras, báilame Eso Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, osadome Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Regalame tu hechizo de mujer Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, osadome Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Regalame tu hechizo de mujer Acércate un poquito, osadome Regalame tu hechizo de mujer Regalame tu hechizo de mujer